Pensar que podíamos adorarnos fue contraria al destino, ya ves que no resultó No siempre te dije que no, pero el fin humano yo sucumbía a la tentación Tu vida ya la tenías repartida mientras que me la ofrecías Casanova del amor Escondes en toda esa falsedad el machismo de un don Juan, eres de un conquistador Y es esa tu tristísima verdad, ni Casanova ni Juan, eres un falso varón Porque a nadie amas, a nadie quieres, tú solo mientes, tú nada sientes Ya no tienes en el pecho corazón Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor Y en el ojal el clavel de la traición Porque a nadie amas, a nadie quieres, tú solo mientes, tú nada sientes Ya no tienes en el pecho corazón Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor Y en el ojal el clavel de la traición Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor Las horas pararán en tu reloj Sentirás con la traición en carne propia el dolor No hallarás consolación y te tendrás que quitar ese antifaz de varón Tu vida ya la tenías repartida Traficante de caricias Casanova del amor Te escondes en toda esa parecedad El machismo de un don Juan, aires de un conquistador Y es esa tu tristísima verdad Ni Casanova ni Juan, eres un falso varón Porque a nadie amas, a nadie quieres, tú solo mientes, tú nada sientes Ya no tienes en el pecho corazón Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor Y en el ojal el clavel de la traición Porque a nadie amas, a nadie quieres, tú solo mientes, tú nada sientes Ya no tienes en el pecho corazón Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor Y en el ojal el clavel de la traición Y en el ojal el clavel de la traición Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor Y en tu conciencia hay apariencia y vas por ahí fingiendo amor